Me puse a sonar un tambor Me puse a sonar un tambor A ver que me resultaba Me puse a sonar un tambor A ver que me resultaba Pero entre más lo tocaba Más contento estaba yo Pero entre más lo sonaba Más contento estaba yo Se acercó una cañemillo Un guachillo, un llamado Se acercó una cañemillo Un guachillo, un llamado Y cuando ya amanecimos Más contento estaba yo Y cuando ya amanecimos Más contento estaba yo Ay, mexicana linda Suena de ese guache Suena del tambor Esto me sabe a cumbia Suena de ese guache Suena del tambor Esto me sabe a cumbia Suena de ese guache Suena del tambor Esto me sabe a cumbia 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 Llegaron las sinuanas, entre ellas María Varilla Llegaron las sinuanas, entre ellas María Varilla Vol a la cincelejana, con su pollera amarilla Vol a la cincelejana, con su pollera amarilla Suena el este guache, suena el tambor ¿De dónde sabe cumbia? Suena el este guache, suena el tambor ¿De dónde sabe cumbia? Suena el este guache, suena el tambor ¿De dónde sabe cumbia? ¿De dónde sabe cumbia? Gracias.